El Museo de la Ciudad, ubicado en las calles García Moreno y Rocafuerte, luce renovado. Hoy por hoy, cuenta con nuevos espacios para que los visitantes se acerquen a este hermoso lugar y disfruten de él, conociendo la historia de nuestra milenaria ciudad. En estas tierras habitaba Don Francisco Cantuña. Puede visitar la flamante terraza, que proporcionan distintas experiencias de contemplación tanto hacia el Museo de la Ciudad como el Panecillo. Adicional, se construyó un puente cuyas características arquitectónicas conjugan con la nueva fachada y permiten comunicarnos directamente con el Boulevard de la 24 de Mayo. También se habilitaron nuevas salas, con lo que se amplía la oferta expositiva del museo, que actualmente recibe unos 70.000 visitantes al año. ¡Gracias! ¡Gracias!